El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital, presenta Voces del Periodista, conduce Celeste Sáenz de Miera. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes queridos amigos, soy Silvia Izunza, directora de la Torre de Papel y bienvenidos a este es tu programa de Voces del Periodista que dirige atinadamente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera. En este es tu portal de anunciación que también le damos las gracias a Tere García Ruiz por esta oportunidad de tener en este portal nuestro programa Voces del Periodista. Bueno, pues en esta ocasión estamos de manteles largos, ha habido muchísimas cosas importantes aquí en el Club de Periodistas y tenemos otras sorpresas más, otras cosas que van a venir para nuestro público que vamos a dar a conocer. Por el momento yo lo que quisiera es, primero que nada, a través de todos los directivos, los socios del Club de Periodistas de México que me han encomendado esto, es dar una felicitación pero grande a dos seres extraordinarios que son nuestros directivos que es la licenciada Celeste Sáenz de Miera y el licenciado Morís Salúm. Creo que honor a quien honor merece el acto del Certamen Nacional de Periodismo, cuyo coordinador siempre ha sido el licenciado Morís Salúm, fue una cosa extraordinaria, ha sido pues como en todos los años prosperando y prosperando. En esta ocasión se recibieron más de 8.000 trabajos en los cuales fue una tarea de verdad ardua, tenaz de estas personas que son nuestros directivos. Lo mismo con la revista Voces del Periodista, Morís ha hecho un trabajo extraordinario dando a conocer la verdad a través de la verdad celeste, a través del programa de radio, lo mismo, es un programa veraz, auténtico, en el cual tenemos una información diaria y ahorita este programa de ABC Radio va a cumplir casi 16 años y durante 12 años que transcurrieron fue de lunes a lunes, ininterrumpidamente. Eso creo que es una cuestión extraordinaria en estos aspectos, es una realidad, son noticias veraces, son noticias extraordinariamente ciertas. En esto se busca, se investiga, no es nada más copiar lo que dice, sino que realmente esto es una noticia que se investiga. Gracias Celeste, gracias Morís por apoyarnos y darnos la oportunidad y de este Premio Nacional e Internacional de Periodismo, verlo con esta necesidad que tenemos siempre de decir la verdad y de reconocer a nuestros pares. Gracias, estamos también ahorita con una persona muy linda que es Ceci Tapia, en la cual también yo se las quiero presentar, ya ustedes la conocen, pero es una, pues en redes sociales no hay quien le llegue, así que acabamos de tener con ella un proyecto que ella nos va a platicar y del cual, pues ahorita quiero presentárselas y quiero platicar con ella. ¿Cómo estás Ceci? Muy bien, muchísimas gracias. Yo muy feliz de estar aquí en este programa de Voces del Periodista, que además, pues muy agradecida con Tere García Ruiz, la primera periodista de este periodismo altruista. Y algo que yo quisiera reconocer, además de todo lo que ya nos dijo Silvia Isunza, es que Celeste siempre, Celeste y Morís siempre están a la vanguardia, que el Club de Periodistas es internacional, que en este Premio Nacional de Periodismo que nos comentaba Silvia Isunza, estuvo Daniel Stulin, que es un geopolítico y geoestratega, muy importante, y dijo algo muy, muy bueno para nuestra sociedad mexicana. Decía, México es la luz de Latinoamérica. Y este mensaje quiero repetirlo nuevamente, que es una frase de Daniel Stulin, porque muchos nos han dicho que México es malo por los mexicanos, pero no es cierto. Si alguien como él, que tiene siete millones de libros vendidos y que ha hecho ocho ejemplares, puede decir que México es una luz de la esperanza, es por qué lo es y por qué mucha gente así lo ve. Hablando de Celeste Sáenz de Miera, quien no solamente nos innova con el programa, hoy nos invita a hacer la dinámica de participar y usar tu voz en el programa también de radio, usando el hashtag Voces del Periodista. Es importante también que busquen todas las revistas, porque el asunto de Voces del Periodista diario, Voces del Periodista, también la revista y el programa, no únicamente es que a lo mejor no lo encuentras en el puesto de periódico, pero sí lo puedes ver en internet, en la página www.vocesdelperiodista.com.mx y ahí mismo bajar los podcast del programa. Sí, si lo quieres, perdón, pero también lo quieres en versión papel, también puedes ir a la Torre de Papel, ahí lo tenemos ya las colecciones de años anteriores, inclusive se les vende al mismo precio que trae la portada. Claro que sí, y bueno, haciendo aquí el comercial de la Torre de Papel, pueden encontrar los libros más increíbles y maravillosos en ese lugar. Vengan a Filomeno Mata número 8, que entre el Club de Periodistas y el Museo del Ejército y van a encontrar este hermoso lugar donde pueden encontrar las cosas más increíbles. No es una, pues digamos, librería común, es un lugar donde la pluralidad, y se pueden encontrar cosas que de verdad no se pueden imaginar. Vengan a visitarnos, un billete de un millón de dólares. Y unos libros increíbles, entonces yo los invito también, mi arroba es Solidaridad Mil. Sí quiero seguirlos invitando a esta parte muy importante para que ustedes participen. Celeste, ¿qué? Celeste Sáenz de Miera, que nos ha invitado a nosotras, que invita a ustedes a que participen, a que hagan una cápsula usando un correo electrónico que se llama capsulas.vocesdelperiodista.gmail.com en donde ustedes pueden grabar de un minuto punto treinta segundos a dos minutos alguna queja, sugerencia, algún tema que les llame la atención y es aquí donde viene la pluralidad. ¿Qué pasa con los medios independientes, como este programa, como el programa de voces, como la revista? ¿Qué pasa? Pues que cuando son tan plurales y cuando son tan independientes, pues no se pueden ver en mentiras, sino en realidades. Y lo que necesita nuestro pueblo para alimentar todo esto que es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, es justamente estos ejercicios como los que ellos nos invitan. Celeste en el programa se ha comprometido mucho en darles a ustedes voz y a nosotras también, y entonces los seguimos invitando. Si ustedes ponen el hashtag Voces del Periodista, entonces todos sus comentarios son leídos en el programa. Y algo muy importante, también les solicitamos a ustedes que nos llamen al club, no importa que no sean tuiteros o del Facebook, porque es de gran responsabilidad de las redes lo que se replica. Hoy en día, las redes sociales replican a lo que son nuestros periodistas, porque es cierto que las redes sociales no son periodistas. Sin embargo, el salir de un lugar como es Twitter o como es Facebook, para ir a la acción, como es la participación en un programa tan importante como es Voces del Periodista, eso es lo que nos da no solamente la pluralidad, sino también nos ayuda a nosotros a tener una visión mayor. ¿Qué pasa con los mexicanos? Tenemos que participar. Y una de las razones para las que podamos participar es usando estos hashtags, enviando las cápsulas, y es en estos programas, espacios televisivos, radiofónicos, igual de la misma manera, si ustedes tienen alguna inquietud o una queja social, pues mandarlo a este correo electrónico, cápsulas.vocesdelperiodista.gmail.com y se los repetimos para que participen. Claro, y es como dice Celeste, darles voz a los de sin voz. Exactamente. Y eso es muy importante, pues bueno, queridos amigos, ustedes tienen ahí este correo, y tienen también la página del Club de Periodistas, la página del Voces del Periodista, y también que está ligada la Torre de Papel, www.latorredepapel.com, donde pueden encontrar también todas estas ligas, incluyendo todo lo que es el programa y el portal de Tere García Ruiz. Volvemos con ustedes en el siguiente segmento, siguiendo a platicar con Ceci Tapia de muchísimas cosas más. Un momentito con ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, como eso, bueno, tenemos tantas cosas en el mundo, simplemente ayer estábamos todos consternados, el mismo Club de Periodistas mandó muchísima solidaridad con el pueblo belga, repudiamos todo lo que pasó y la verdad es el problema mundial, el problema mundial y tenemos que afrontarlo. Pues exactamente, hay muchas cosas y bueno, retomando. Y fíjate aquí, quien nos hacía esa reflexión, Michelle Choslovsky, que sí los invito a que lo busquen, nos hacía reflexión, ¿a quién le conviene? ¿Quién está financiando la guerra de ISIS? Y nos dijo algo muy interesante que yo quiero volver a compartir, porque ayer lo dijo en radio y hoy quiero replicar su voz. Él decía que las líneas IP de estos terroristas terribles son de Inglaterra, de Gran Bretaña. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y él lo dice porque tiene pruebas. Nosotros solamente lo escuchamos, le creemos, le creemos porque él es una de las personas que más se ha dedicado a investigar y que en sus libros nos ha dicho, por ejemplo, de estas banderas falsas. Fue el primero en que comentó que la bandera falsa más grande como fue el derribar las Torres Gemelas, ahora lo que pasó en Francia, lo que han pasado muchos atentados en los que mueren tantos inocentes, para hacernos creer que se debe justificar una guerra, que se debe decir que bueno que mataron a tantas personas. Nos están acostumbrando a la violencia y eso es algo que nosotros debemos de evitar. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos una cosa tan tremenda como lo que pasó en Bruselas? Entonces decimos, bueno, entonces hay que ir sobre los terroristas, pero no sabemos qué hay atrás. No sabemos si es la OTAN, a quién le interesaría el territorio del pueblo sirio para justificar una guerra creando un atentado en Bruselas. Entonces esto, a lo mejor puede sonar un tanto sospechosista, pero es importante llevar a la reflexión y al pensamiento, decir a quién le conviene. Porque a nadie de Bruselas y ninguna de las personas que han sido inmoladas en este tipo de atentados, como fue en Francia o como ha sido en países africanos, que además no se mencionan porque tristemente muchas de las cosas que han pasado en este mundo los hacen ver como si fueran ciudadanos de primera, los europeos, ciudadanos de segunda, pues los latinoamericanos y ciudadanos de tercera, los africanos. Pero no, todos somos... Todo esto desde hace más de cinco años lo ha testimoniado Voces del Periodista. Ustedes pueden buscar, nosotros tenemos todas las colecciones desde hace más de cinco años y aquí pueden estar viendo todo lo que tenemos con investigación, con datos, con gente tan importante como tú lo has dicho. Y es importante recalcar que toda la gente que participa en la revista de Voces son gente que colabora de manera gratuita, que nadie le paga por escribir algo. No. Ellos, en uso de su pensamiento, de su conocimiento y realizando una investigación, participan en esta revista en la que ustedes pueden buscar, no solamente por ser plural, sino por ser independiente y libre de cualquier pago, de cualquier patrón. Aquí nadie te dice qué escribir, nadie te dice qué línea debes tener. Y esto, eso es parte de la libertad de expresión que tanto defiende el club de periodistas desde su fundador. Y de ser una revista independiente. Exacto, de ser una revista independiente desde su fundador, Antonio Sáenz de Miera y Fietal, a quien le debemos este templo de la libertad de expresión y a quien le denemos como tanta gratitud, porque esta es la razón por la que el certamen es tan valioso y tan prestigioso, porque aquí todo mundo tiene cabida. Porque pasaba en los días anteriores con el maestro Stuling, que los invito también a revisar el portal de anunciación para ver su entrevista, y de repente mucha gente cree que son muy de izquierda, son muy derecha. No, somos gente que piensa. Y a todos los invitamos a esta reflexión y al pensamiento. Sí, y sobre todo ahora, con esta oportunidad que tienen en el Jata, de ponerlo todo lo que quieran, y ahí te está dando el correo, que lo volvemos a repetir, que vendría siendo... Claro que sí. Cápsulas.vocesdelperiodista.gmail.com Hablar al club también, que los teléfonos son... 5512-8661-5512-8669. Y en el correo que ustedes pueden entrar directamente en la página de... Club de Periodistas de México y punto com, y ahí van a encontrar también todo lo que ustedes puedan enviar también por website, o lo que ustedes gusten. Exacto. Tenemos también algo muy importante aquí, que yo creo que lo vamos a hablar un poquito también más tarde, que es el proyecto que tú estabas hablando de don Antonio Sáenz. Y mira que ya son muchos, muchos años de tener nuestra posada del periodista, donde tenemos huéspedes, que ahora, también con Celeste ha creado una... Pues interactuar con ellos a través de llevándolos a Ya Cuernavaca, a Quinta Celeste, donde se hacen, por ejemplo, se cultivan con los bulbos, los tréboles de cuatro hojas, ahora llevamos unos rompecabezas para adultos, porque eso estamos viendo que las personas adultas mayores tienen más capacidad con unos rompecabezas que están saliendo específicamente para este tipo de personas. Entonces, hemos llevado allá varios grupos, tanto de aquí de La Posada, como de otros que son de Medio Tiempo, y ya hemos estado interactuando con ellos, y hemos estado trabajando también con ellos en muchísimas formas. Terapias, es de verdad una labor muy grande lo que se está haciendo aquí. Mira, quiero comentar acerca de La Posada del periodista, la importancia de nuestros ancianos, de nuestra gente mayor. Los valores y las virtudes no son una moda, como tampoco lo es la educación. Y cuidar a las personas que nos dan toda su experiencia de vida, y que además nos cuidaron de pequeños, los abuelos, y que nos pueden contar tantísimas cosas. Realmente La Posada es un lugar hermoso en el que no solamente están nuestros ancianos y nuestra gente con experiencia, sino que además también La Quinta Celeste los apoya en el mantenimiento de esa posada. Y bueno, aquí la verdad me atrevo a hacer el comercial de rentarla, porque esa casa Quinta Celeste es la que mantiene a La Posada del periodista. Y todas las actividades tan importantes como nos menciona ahorita Silvia Isunza, que es una gran colaboradora del Club de Periodistas. Y este asunto de los tréboles, que además también pueden encontrar en la Torre de Papel, en una cosa increíble que ellos trabajan. Como vamos a acercarlo, para que vean cómo queda ya terminado, y donde con eso también se genera un poquito de economía para la misma posada. Exactamente, y entonces ustedes saben la historia del trébol de cuatro hojas, en la que da abundancia y suerte a todos. Y entonces con estos detalles ustedes pueden ayudar a La Posada del periodista, en donde no solamente se cuida físicamente a nuestros ancianos, sino también se les da... Mentalmente se apoya, creo que a veces el tener una actividad para ellos es muy importante. Bueno, se podrían hablar de muchísimas cosas que tenemos ahora en el club, pero ahora a mí me gustaría mucho que nos comentaras, Ceci, cómo está en el... Ahora sí que, cómo es que llevas tú toda esta cuestión de las redes sociales, qué tantas ideas, qué más proyectos tienen. Esto de la red es una innovación para Voces del Periodista Radio, para Voces del Periodista Revista, que inclusive también mandamos una felicitación a Radio Turquesa con la frecuencia de La Pantera, que también allá está firme desde hace ya bastante, bastante tiempo. Fíjate que hoy las redes sociales, que ya comentamos que son replicadores de La Voz, no solamente de los tuiteros, de los periodistas y todo eso, pero esto es muy, muy importante. Entonces a mí sí me gustaría poder invitarlos a todos, no solamente a participar. ¿Qué es lo que pasa en las redes? ¿Nosotros cómo hacemos un proyecto? Voces del Periodista, al invitar a todas las personas a participar en el hashtag Voces del Periodista, tienen una dinámica en la cual en un momento regresaremos a explicarles exactamente cuál es la función de redes sociales, porque es importante invitarlos a su participación y para que este pensamiento plural fluya. Claro que sí, vamos a un siguiente segmento y platicamos sobre esto, que se me figura una cosa muy, muy interesante. Volvemos en un momentito con ustedes, queridos amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Actualmente, estábamos platicando también, Daniel Estulín decía que ahorita no somos, los que estamos aquí, que ya tenemos una determinada, somos análogos, todos los demás ya tienen que ser de verdad digitales. Entonces, ahorita, la actualidad es eso, los niños se mueven con una facilidad tremenda en las redes sociales y ya ahorita lo que pasa en el mundo, en un segundo lo tenemos y eso hay que aprovecharlo porque también eso es muy importante para todos, hay que verlo por el bien. Yo creo que hay que verlo siempre con la cuestión positiva, ver qué podemos hacer, ya que tenemos esta oportunidad, darnos más a conocer todo lo que necesitamos, lo que queremos y ya ahorita con esto nuevo que estamos haciendo, Ceci, platícanos, dinos. Claro que sí, mira, el hashtag Voces del Periodista funcionó a raíz del programa, pero es importante antes recalcar la importancia de las redes sociales, hay bots, hay trolls que son gente, bueno los bots son máquinas, los trolls es gente que le pagan por insultar, ofender, pero nuestro país, nuestro lenguaje español es tan hermoso y tan variado que los invitamos a no replicar groserías, esas se oyen en la calle y las dice cualquiera. Entonces, comunicarse tiene el gran sentido de la palabra y el don del pensamiento, entonces nosotros queremos invitarlos a usar el hashtag sin groserías y replicando la voz. Aquí hay un problema social que es el adormecimiento de la gente ante los males ajenos, nosotros ya pasamos por la calle y vemos gente pidiendo niños sin comer y ya no nos importa, ya no nos duele, ya estamos adormecidos. ¿Qué pasa con las redes sociales? Su participación social es muy importante y ¿por qué lo comentamos? Bueno, hace algún tiempo pasaron dos actos muy importantes en los que yo ahorita voy a hacer referencia como fue la muerte que hace unos días fueron los seis años de los chicos que murieron en el TEC y que alguien los filmó y los subió a la red, nadie pudo decir que eran criminales, porque aunque lo dijeron tuvieron que disculparse y desdecirse, ¿cuál es la razón? Las redes sociales, cuando tú tienes un celular, un smartphone de la marca que sea y ves una injusticia y la grabas y la subes a la red, entonces alguien está viendo lo que está pasando, ya no hay forma de injusticias, ya no hay forma de vendetas personales o de pagarle la corrupción a algún ministerio público que bueno, no lo digo porque sea un invento, sino porque tenemos un problema muy grande de corrupción en nuestro país. ¿Qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales te pueden dar, te pueden dar ojos en donde antes no se veía. Si tú tienes un teléfono, un smartphone, si tú usas las redes sociales, Facebook, Twitter o como se llame, en ese momento tú puedes subir lo que está pasando, que buscar a alguien atropellado, a alguien perdido, buscar donadores de sangre como es el caso, que hay cuentas que se llaman dona tu sangre o gente extraviada y perdida como alguien que premiaron mucho, que fue la alameda, las alamedas a que les mandamos unos grandes saludos por su trabajo social y que hay tantísimas cosas que podemos decir de las redes sociales cuando se usan de manera sensata. Y recordando también, y lo habíamos dicho hace un momento, que los valores tienen que ver con las redes. Si tú quieres ser cómplice, pues ya no grabas nada, pero también puedes ayudar a alguien que necesita. Entonces esa es la razón de las redes sociales, eso fue lo que pasó. Así nace el Castage Voces del Periodista. Pensar que alguien puede hacer un trabajo empírico de periodista, no de periodista, porque pues ellos tienen estudio y se les reconoce muchísimo su investigación y su conocimiento, pero sí el poder decir algo que puede estar pasando como es un atropello o también decir algo bueno, porque a veces es más fácil decir las cosas malas que las cosas buenas. Entonces si a lo mejor fuiste al IMSS y te trataron increíblemente, tú decir, oye, fui a la ventanilla única del IMSS y no sabes, la señorita merenganita me trató muy bien. Aunque también hay la otra parte, no, oye, fui al IMSS y no había medicina. Bueno, eso, eso es importante de replicar. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa? Entonces el programa nos dio esa opción, esa opción de decir, bueno, tuvimos casos en los que había quienes despedían a los profesores o hacían cosas muy extrañas y entonces el Hashtag Voces del Periodista por todos sus super periodistas, muchos premios nacionales de periodismo y además también, digamos, jurados del premio nacional e internacional participan en el programa. Entonces ellos daban seguimiento a las notas y esa es la razón en que nacen las redes sociales para el Hashtag. Entonces, obviamente, pues hay mucha gente que lo usa para todo, pero la invitación es, señores, apaguen la telecomercial y únanse a algo propositivo. Y al hablar de la telecomercial no es por atacarlos, es por el contenido vacío. Hablamos de los valores, de las virtudes, de la familia, que es algo que ya nos están inoculando para destruir. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una capacidad de análisis, de pensamiento, entonces puedes participar proactivamente y de manera positiva en las redes sociales. Y esta es la razón por la que nosotros los invitamos nuevamente a usar el Hashtag Voces del Periodista y decir tu punto de vista, decir tu agradecimiento, decir tu inconformidad o lo que tú quieras. Una sugerencia, una sugerencia, si uno mismo lo va replicando también. Había alguien que me decía, en uno de los que enviaron, que bueno, hay una avenida que es la Avenida de los Misterios. Y eso también lo vamos a mandar a las autoridades y todo, porque es importante que se hagan las banquetas más cortas. Hicieron una banqueta enorme que sirve para puro estacionamiento y los de las bicicletas, los ciclistas, pueden tener ahí ese espacio. En lugar de estarse desperdiciando ese lugar tan grande, me pareció fabuloso y bueno, se replica, ¿no? Para poderlo hacer, porque es algo, una sugerencia buena para todos, para los ciclistas, para los automovilistas, porque están dejándonos un espacio muy corto en las avenidas, ¿no? Y lo sabemos. Exactamente. Entonces, la intención de las redes y del Hashtag Voces del Periodista es difundir, es ayudar y es crear conciencia. Entonces, los invitamos nuevamente, dénse la oportunidad de escuchar su voz en radio, de escuchar su voz o leerla en Twitter, de en este programa tan importante de anunciación de nuestra querida Tere García Ruiz, y de darse cuenta que el altruismo es posible en nuestras personas y que cuando no hacemos algo, sí somos cómplices. Es como lo comentan con los niños del bullying, si ves que a alguien lo están maltratando, o vas en la calle y le están pegando a un hombre o a una mujer y no denuncias y no le hablas a una patrulla, también puede ser cómplice. Entonces, cuando tú sientes la conciencia del semejante, cuando te das cuenta que los valores humanos viven en ti, viven en tus hijos, viven en tu familia, entonces puedes replicarlo en redes. Y esa es la invitación y esa era la situación del Hashtag Voces del Periodista, actuar propositivamente. Sí, claro, inclusive esto mismo nos está sirviendo bastante, independientemente de que siempre se han mandado los boletines de prensa para todos los eventos culturales y todas las actividades que hay aquí en el Club de Periodistas, inmediatamente ya se sube a Twitter, se sube a Face y la gente te pregunta, te está viendo que hay una exposición de pintura, que hay una conferencia, que hay una mesa redonda, o que algún programa que se haya hecho a través de dibujo o que vengan a hacer algún curso, pues aquí lo tienen y ya nada más con las puras redes sociales nos vamos independientemente de que tenemos el programa y que pueden entrar a la página del Club de Periodistas y van a ver todas las actividades que tenemos, ¿no? Claro, y algo que es muy importante que yo sí quiero recalcar, las redes sociales ayudan, crean conciencia y te hacen participativo, que es lo que necesitamos los mexicanos, participar, participar para tener un México mejor. Pero, ante todo, y lo más importante es que fuera de las redes sociales está nuestra familia, están nuestros amigos. Yo siempre digo hacer familia, porque a veces el vecino, el amigo, alguien que cena contigo todas las noches o que te acompaña a hacer ejercicio, o que te encuentras y que es amigo de tus hijos, del compañero de la escuela, porque las personas somos más importantes. Entonces, sí los invitamos a las redes sociales, pero también los invitamos, no solamente a ser responsables de lo que se publica, a crear comunidad, sino también a ser familia, a importarnos por los demás, y darnos cuenta que antes que un smartphone estamos las personas, estamos las familias, y que en la mesa, y que es en la casa, en donde se, pues se inyecta esta situación de los valores, y de muchísimas cosas como son las virtudes, porque eso no es moda, la educación no es moda. Entonces, sí invitarlos, invitarlos a usar el hashtag, pero también invitarlos a tener la reflexión con nuestra familia, y hacer comunidad, escuchar el radio, venir al club, porque el club es de todos. Sí, y sobre todo también ahora, mira, una de las cosas tan importantes de lo que tenemos en la Torre de Papel, antes teníamos todos los periódicos, los tenemos de hecho, y tenemos una relación directa con la Hemeroteca Nacional, y tenemos todavía periódicos que nos llegan, claro que ya son por semana, por mes, etc. Pero ahora en nuestra página web, desde hace ya varios años, hemos metido también lo que es los periódicos en online, los periódicos de todo el mundo, tú puedes encontrar más de 5.000 periódicos ahorita, arriba de todo el mundo, te metes, encuentras una página de un planisferio, ahí le das a América, o le das el país que tú quieras, el continente que quieras, y ahí te lleva directamente a cualquiera, por ejemplo, México, le das a México, y te va a sacar por orden alfabético, desde Aguascalientes a Zacatecas, todos los periódicos que existen, del día, hasta con Hemeroteca. Esto ha sido un trabajo un poquito difícil y fuerte, pero ahí lo tenemos, y lo tenemos contactado directamente con los editores, y estamos en contacto también para estar a la vanguardia, porque pues sea como sea, también es la parte del Club de Periodistas que te da a la calle, que tenemos también muchas cosas, y ahorita vamos a tener también todo lo que viene en souvenir, o lo que sean del Club de Periodistas, ahí también lo vamos a tener a la venta. Así que bueno, pues sí, ha sido de verdad muy gratificante poder escucharte todo esto, y darnos más bases y más formas para poder manejar las redes sociales, y qué bueno que estés con Celeste, qué bueno que estés aquí con nosotros en el Club de Periodistas, y si quieres agregar alguna cosa más, pues... Quiero decir solamente, una última frase que dijo Daniel Stullin en este foro, dijo los mexicanos, jamás han sido el Chapo Guzmán, y nunca las... que del Castillo ni nada de esas cosas, los mexicanos valemos por los que somos, por nuestras tradiciones, entonces rescatémosla, nosotros no tenemos nada que ver con otro mundo, nosotros tenemos cultura, muchísima cultura que cuidar, entonces siembremosla en nuestra casa, eso es con lo que yo quiero despedirme. Muchas gracias, muchas gracias, y aquí estamos, esta es tu casa, y estamos aquí en el Club de Periodistas, queridos amigos, les mandamos un afectuoso saludo, gracias a todos los que han hecho posible, los que están atrás de cámaras, y a Tere García Ruiz, y un saludo, y reitero, lo que me dijeron, nuestros compañeros periodistas, su felicitación a Celeste y a Morís, un abrazo, y buenas tardes. La verdad, ardua, tenaz, de estas personas, que son nuestros directivos, lo mismo, con la revista, Voces del Periodista, Morís, ha hecho, un trabajo, extraordinario, dando a conocer, la verdad a través de la verdad celeste, a través del programa de radio, lo mismo, se ha sido, es un programa veraz, auténtico, en el cual tenemos, una información, diaria, y ahorita, este programa de ABC Radio, va a cumplir, casi, 16 años, y durante 12 años, que transcurrieron, fue de lunes a lunes, ininterrumpidamente, eso, creo que es una cuestión, extraordinaria, en estos, en estos aspectos, es una, realidad, eso, noticia, nos va, a platicar, y del cual, pues ahorita, quiero presentárselas, y quiero, este, platicar con ella, cómo estás, Ceci. Muy bien, muchísimas gracias, yo muy, muy feliz de estar aquí, en este, programa, de Voces del Periodista, que además, pues muy agradecida, con Tere García Ruiz, la primera periodista, de este periodismo altruista, y, algo que yo quisiera, reconocer, además de todo, lo que ya nos dijo, Silvia Isunza, es que, que Celeste, siempre, Celeste y Morís, siempre están a la vanguardia, que el Club de Periodistas, es internacional, que, en este Premio Nacional de Periodismo, que nos comentaba, Silvia Isunza, estuvo Daniel Stulin, que es un, geopolítico, y, y, geoestratega, muy importante, y dijo algo, muy, muy bueno, para, para nuestra sociedad mexicana, decía, México, es la luz, de Latinoamérica, y, otras sorpresas más, otras cosas, este, pues, que van a venir, que, para nuestro público, que vamos a, a dar a conocer, por el momento, yo lo que quisiera, es, primero que nada, a través de, todos los directivos, los socios, del Club de Periodistas de México, que me han encomendado esto, es, dar una felicitación, pero, grande, a dos seres extraordinarios, que son, nuestros directivos, que es la, licenciada Celeste Sáenz, de Miera, y el, licenciado, Maurice Salum, creo que, honor a quien, honor merece, el, el acto, del Certamen Nacional de Periodismo, cuyo coordinador, siempre ha sido, el licenciado, Maurice Salum, fue una cosa, extraordinaria, ha sido, pues, como en todos los años, prosperando, y prosperando, en esta ocasión, se recibieron, más de 8 mil, trabajos, en los cuales, fue, una, tareas veraces, son noticias, extraordinariamente, ciertas, es, en esto, se busca, se investiga, no es nada más, copiar lo que dice, sino que realmente, esto es, una, una noticia, que se investiga, gracias Celeste, gracias Maurice, por tener la, ahora sí que, apoyarnos, y darnos la oportunidad, y de este premio, nacional e internacional, de periodismo, verlo, verlo con, con esta, necesidad, que tenemos siempre, de decir, la verdad, y de reconocer, a nuestros pares, estamos, también, ahorita, con una persona, muy linda, que es, Ceci Tapia, en la cual, también, yo, se las quiero presentar, ya ustedes la conocen, pero, es una, pues, en redes sociales, no hay quien le llegue, así que, acabamos de tener con ella, un proyecto, que ella, El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital, presenta, Voces del Periodista, conduce, Celeste Sáenz de Miera, comenzamos. Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Silvia Izunza, directora de la Torre de Papel, y bienvenidos a este, su programa de Voces del Periodista, que dirige, atinadamente, nuestra querida amiga, Celeste Sáenz de Miera, en este es su portal de anunciación, que también le damos las gracias, a Tere García Ruiz, por esta oportunidad, de tener en, en este, eh, portal, nuestro programa, Voces del Periodista. Bueno, pues, en esta ocasión, eh, estamos, eh, de manteles largos, ha habido muchísimas cosas importantes, aquí, en el Club de Periodistas, y, tenemos,